La lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocándolo cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los caláveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humerada de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón. Busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. Porque como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre. Su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos. Verbum domini. Deo gratias. ¡Gracias! 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 En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Amado, escúchenle. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueños y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Escogido. Escúchenlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Fue revelado poco tiempo después de su muerte que Santa Teresa de Calcuta experimentó gran oscuridad y sufrimiento espiritual durante muchos años. Había compartido estas experiencias en cartas dirigidas a sus directores espirituales, pero no quería que ninguna de estas cosas fueran compartidas públicamente en vida, porque no quería que la atención cambiara hacia ella y que se alejara del Señor. Fue durante este tiempo de intenso sufrimiento y oscuridad que ella ofreció sus sufrimientos por los demás en unión con los sufrimientos de Jesús. En una carta ella escribe, Jesús, escucha mi oración. Si esto te complace, si mi dolor y sufrimiento mi oscuridad y separación te dan una gota de consuelo. Querido Jesús, haz de mí como desees, mientras que lo desees sin considerar mis sentimientos o dolor. Soy de ti. Imprime sobre mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes de mis sentimientos. No te preocupes incluso de mi dolor. Si mi separación de ti lleva a otros hacia ti y en su amor y compañía encuentras alegría y consuelo, mi buen Jesús, estoy dispuesta de todo corazón a sufrir todo lo que sufro. No solo ahora, sino para toda la eternidad si es posible. En una carta dirigida a sus hermanas, las misioneras de la caridad, quienes llevaban a cabo obras de misericordia por los más pobres entre los pobres, ella les exhortaba que ofrezcan sus propios sufrimientos en unión con Cristo para los pobres, diciéndoles, queridas hijas, sin sufrimiento nuestra labor sería solo obra social, muy buena y útil. Pero no sería la obra de Jesucristo. No parte de la redención. Jesús quiso ayudarnos a compartir nuestra vida, soledad, agonía y muerte. Todo lo que Él ha cargado sobre sí y ha llevado en las noches más oscuras solo, al unirse con nosotros, nos redimió. Estamos permitidas hacer lo mismo. Toda la desolación de los pobres, no solo su pobreza material, sino su pobreza física debe ser compartida y nosotros tenemos participación en ello. Recen sobre esto cuando encuentren dificultad. Deseo vivir en este mundo que está lejos de Dios, que sea compartido tanto en la luz de Jesús para ayudarles a cargar sobre mí algo de sus sufrimientos. Hay muchos cristianos que van por la vida experimentando crisis en la fe. A veces que la oscuridad de la fe parece abrumadora. Incluso podemos empezar a cuestionar nuestra fe. A veces la crisis puede ser resultado del sufrimiento, insulto o dolor por parte de alguien que amamos, que pensábamos ser una persona fiel. A veces puede ser un evento trágico como la muerte de un ser querido. Incluso puede ser una crisis económica que lleva a la pérdida del empleo de uno y causa angustia para el futuro. Quizás alguno de nosotros se trate de nuestra formación en la fe que es débil y nos tomamos con argumentos de ateos o agnósticos que contradicen lo que nos han enseñado a creer. Pero sus argumentos parecen razonables y convincentes. Hay muchas diferentes circunstancias en las que nuestra fe puede ser puesta a prueba. La oscuridad parece ser abrumadora. Es en estos momentos que puede ser útil mirar hacia las grandes figuras bíblicas de nuestra fe y ver cómo ellos fueron capaces de perseverar a través de la oscuridad. Podemos ver cómo Dios se ha manifestado a nuestros padres en la fe y siempre ha demostrado ser digno de confianza. Las lecturas de la misa de hoy se enfocan en Abraham, que más adelante recibe el cambio de nombre de Abraham, nuestro padre en la fe, y también se enfoca en la manifestación de la gloria de Jesús ante tres de sus apóstoles en los eventos de la transfiguración. Cuando reflexionamos sobre Abraham y la fe que él pone en el Señor, podemos encontrar que es muy admirable e inspirador. Abraham ya era anciano, de 75 años de edad, cuando Dios lo llamó a que se fuera de su tierra natal y le prometió llevarlo a la tierra de Canaán, donde haría de él una gran nación. Si Abraham escuchara a Dios y le obedeciera, Dios lo bendeciría y haría su nombre grande para que fuera una bendición él mismo. Dios bendeciría a aquellos que bendicen a Abraham y maldeciría a los que lo maldicen. Y todas las familias de la tierra se bendecirían por él. En este momento, Abraham no tenía nada en qué basarse excepto la palabra de Dios. Dios no había mostrado a Abraham en un portento milagro señal como confirmación de su palabra. Abraham sencillamente creyó la palabra de Dios y emprendió de su tierra natal con su esposa Sara y su sobrino Lot. Abraham marchó basado solo en la fe. Más adelante, Dios promete recompensar a Abraham por su fidelidad. Pero Abraham le dice a Dios que él aún no ha recibido un heredero. Abraham y Sara no tenían hijos porque Sara era estéril. Así que Abraham le pregunta a Dios qué tipo de recompensa le puede dar Dios. Y luego, en la primera lectura de hoy, Dios toma a Abraham, lo saca de su casa, le muestra a las estrellas del cielo y le dice que su descendencia será así de numerosa. Nuevamente, sin haber presenciado ninguna señal del Señor, Abraham cree al Señor nuestro Dios. Y es su fe la que se le acredita como un acto de rectitud. Ahora no es acreditado aquí con ninguna buena obra que haya realizado, sino sencillamente por su fe en la palabra de Dios. Todos aquellos que creen en Dios, profesan su fe en Dios y viven según su fe, son considerados hijos de Abraham y, por lo tanto, beneficiarios de la promesa a Abraham. Dios hace una alianza con Abraham a través de un ritual común en la época, a pesar que nos parezca extraño hoy en día. El texto dice que el Señor realizó una alianza con Abraham. La palabra en hebreo para hacer se traduce más precisamente como cortar. Dios no solamente hace una alianza con Abraham. Abraham, sino literalmente, textualmente corta una alianza con Abraham. Y esto tiene sentido considerando el ritual que se realiza cuando se establece la alianza. Abraham toma cinco animales, tres animales del rebaño y dos aves y corta por la mitad los tres animales del rebaño. Y cuando cae la noche, aparecen una bracero humeante y una antorcha encendida. Y el Señor le dice a Abraham, a tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y el bracero humeante y la antorcha encendida representan la gloria del Señor. Es un recordatorio del pilar de fuego y la nube que preceden a los israelitas durante su éxodo de Egipto. Normalmente, cuando este ritual de alianza se realiza, todas las partes participantes caminan atravesando esos pedazos de animales. Y al hacerlo, lo que están haciendo, están invocando una maldición sobre sí mismos. Y la misma fortuna de esos animales que caiga sobre ellos si no cumplen con su parte de la alianza. Pero en el caso de Dios y Abraham, solo Dios atraviesa esos pedazos de animal. Por lo tanto, Dios esencialmente está tomando la maldición sobre sí mismo. Que Él respetará la alianza que ha hecho con Abraham y cumplirá sus promesas. A su pena del derramamiento de su sangre, Dios es tan fiel a su palabra que toma una maldición sobre sí mismo para afirmar nuestra fe. En la lectura del Evangelio según San Lucas, Jesús toma tres de sus discípulos Y cuando, así como Dios manifestó su gloria a Abraham con el bracero humeante y la hartoncha encendida, de la misma forma Jesús manifiesta su gloria a sus discípulos. Así como Dios confirmó la fe de Abraham al realizar un ritual de alianza, Jesús confirma la fe de Pedro y los apóstoles al transfigurarse ante ellos, dándoles un vistazo de su gloria y permitiéndoles escuchar confirmación directamente de Dios Padre. Poco antes de la transfiguración, Jesús había predicho su inminente sufrimiento, muerte y resurrección, que probablemente hubiera sido algo abrumador, perturbador para los discípulos. La transfiguración ayuda a aumentar su fe en Jesús. Es algo que ellos recordarían más adelante, después de la resurrección de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente en el párrafo 1814 acerca de la fe. La fe es la virtud teologal a través de la cual creemos en Dios y creemos todo lo que le ha dicho y nos ha revelado y que la Santa Iglesia propone para que creamos porque Él es la verdad misma. Si Dios es verdaderamente la verdad misma, Él es entonces dignísimo de confianza, más que cualquier ser humano, si Él es la verdad misma. Incluso si los seres humanos son conocidos por ser engañosos, por supuesto que lo somos, todos nosotros. Dios ni engaña ni puede ser engañado. Su palabra es la verdad absoluta y puede ser creída de todo corazón y sin reserva. Puede que tengamos preguntas acerca de lo que dicen los demás y lo que otros seres humanos dicen. Pero no es así con Dios. Dios es 100% digno de confianza. El Catecismo también dice en el párrafo 150, la fe es primero que nada una adherencia personal del hombre a Dios. Al mismo tiempo e inseparablemente, es un asentimiento libre de toda la verdad que Dios ha revelado como adherencia personal a Dios y el asentimiento a su verdad. La fe cristiana difiere de nuestra fe a cualquier persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Los relatos de las escrituras como el ritual de la alianza con Abraham y la transfiguración de Jesús son pruebas de revelación divina que el Catecismo describe como motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe es de ninguna forma un impulso ciego de la mente. Una persona no debe, perdón, una persona debe realizar el asentimiento a la fe libremente y no bajo coacción o la fuerza. La fe está supuesta a ser un acto de libertad a la que Dios llama a toda persona. Él no nos coacta al asentimiento de la fe, sino que mueve nuestra voluntad a través de su gracia y su amor. Así que Él nos mueve, nos mueve hacia la fe mediante estos eventos que ocurren en las escrituras, pero nos asegura la fe. El Catecismo también habla acerca de la certeza de la fe. En el párrafo 157, dice, La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios que no puede mentir. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Luego, el Catecismo cita a San Juan Henry Newman diciendo, 10,000 dificultades no hacen una sola duda. Por lo tanto, la iglesia busca reforzar la certeza de la fe, pues proviene de Dios quien es la verdad misma. Es la certeza, incluso la luz de la razón natural. Si a veces nos encontramos experimentando una crisis de fe, puede ser necesario examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos viviendo nuestra fe a través de las obras de caridad, al tratar de anunciar la fe. El Catecismo dice en el párrafo 162 que vivamos, progrecemos y perseveremos en la fe. Que para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad y ser sostenida por la esperanza y estar arraigada en la fe de la iglesia. Si carecemos en alguna de estas áreas, ya sea la fe, la esperanza, la vida de la misericordia de la iglesia o las obras de caridad hacia el prójimo, debemos hacer lo posible por reforzar estas áreas en las que estamos quedando cortos. El mejorar en estas áreas puede ayudarnos a que la oscuridad de la fe parezca menos oscura. Pero a veces sucede que parece que estamos haciendo todo bien y aún así experimentamos gran oscuridad en nuestra fe. le sucedió a Santa Teresa de Calcuta. En esos momentos puede ser útil recordar el ejemplo de la caridad de Santa Teresa de Calcuta. La oscuridad y sufrimiento que experimentamos en la fe puede convertirse en medio de contribuir caritativamente a la salvación de las almas, si generosamente animos nuestros sufrimientos con los de Cristo. Podemos permitir que estos periodos de sufrimiento y tribulación nos acerquen más a nuestro Señor en el amor y orar a nombre de aquellos que pueden estar perdidos en la oscuridad sin el beneficio de la fe. El unirnos con el Señor y su sufrimiento no solo nos ayuda a llevar a cabo nuestro propio proceso, sino también contribuye a la labor de salvación del Señor para todas las personas y contribuye a llevar más almas a la comunión con el Señor Jesucristo y su iglesia.